Música Cordial saludo participantes del Espacio Académico Negociación Internacional Un gusto participar con ustedes en este espacio donde vamos a revisar algunas estrategias y tácticas que recomiendan diversos autores que han trabajado en la arquitectura de los negocios Vamos a estar revisando temas como el MAN que tiene que ver con el mejor acuerdo alterno posible a la negociación Vamos a trabajar temas como la SOPA que tiene que ver con la zona óptima de posible acuerdo y vamos a revisar esas tácticas que vamos a tener en cuenta a la hora de integrar equipos de trabajo como a la hora de participar en una mesa de negociación Vamos a partir del autor Juan Malaret que nos habla acerca de los acuerdos eficaces en la mesa de negociación él propone y deja en el centro del modelo de negocio al negociador reconociendo que el conjunto de negociadores que van a participar en la mesa de negociación son vitales en sus intereses, en sus interrelaciones, en las relaciones personales que se van a establecer ahora mismo y hacia adelante va a ser necesario también el negociador como individuo donde va a tener momentos en el área 4 donde va a tener que llegar a acuerdos individuales asimismo en su interior vamos a tener en cuenta las circunstancias que rodean esos participantes en la negociación y va a ser necesario también tener en cuenta los 7 elementos en la negociación todo ello formula el autor para hacia adelante reclamar valor co-crear valor entre los equipos de trabajo y garantizar que si bien ahora mismo no logramos un acuerdo definitivo o parcial hacia adelante en el mediano y largo plazo podamos tener la posibilidad de integrar nuevos acuerdos y formular nuevos proyectos en áreas de negociación futura también contamos con elementos como el método de negociación de Harvard tenemos a Fischer de la Harvard Business School donde ellos nos recomiendan acerca de la táctica de negociar gana y gana nos preguntamos si realmente en un proceso de negociación se puede seguir un paso a paso Harvard ha sido una de las escuelas que nos ha ofrecido un paso a paso un método que nos diga cuando usted tiene que entrar en un proceso de negociación busque generar procesos de gana y gana y tenemos un ejemplo muy significativo que es el ejemplo de la naranja quienes necesitan las pepas, quienes necesitan el jugo, quienes necesitan la cáscara de la naranja y no necesariamente la mejor negociación será partir la naranja justo por la mitad exacta, esa no es la ganancia 50-50 sino es reconocer cuáles son los intereses de las partes que intervienen en la negociación y establecer posibles acuerdos donde logremos impactar en cada uno de los escenarios y de acuerdo a las necesidades de los intereses que tienen cada uno de los equipos que intervienen en esa negociación Fischer por ejemplo nos va a dar la importancia al proceso más que el resultado él se fija muchísimo en los intereses de los negociadores va a hablar también del mejor acuerdo alternativo en caso de que no haya un posible acuerdo va a hablar de la comunicación y la relación entre las partes en los caminos y las opciones alternativas que tenemos a la hora de negociar y el compromiso que se va a exigir por cada una de las partes vamos a hablar también entonces de la necesidad que tiene de cobrar valor en la medida en que llegamos a unos preacuerdos y vamos a mirar como los microtramos en la negociación nos van a ir llevando poco a poco a escalar cada uno de los acuerdos posibles y finalmente obtener el resultado tenemos también a Fischer que es de la Harvard Business School donde nos va a hablar de los siete elementos del proceso para él es muy importante el proceso mucho más que el resultado en este sentido nos va a hablar que va a ser importante mirar los intereses mirar el mejor acuerdo posible cuando no estamos llegando a una negociación va a ser también importante la percepción que tiene el conjunto de actores que intervienen en la negociación el conjunto de intereses que se están suscitando allí qué intereses representan en el BAC porque recordemos que cuando estamos en un proceso de negociación las personas que intervienen no necesariamente están poniendo la posición subjetiva de sus principios y valores sino que viene un conjunto de principios y valores que debe defender de acuerdo a la posición que ocupa dentro de la mesa de negociación estará defendiendo una organización estará defendiendo un grupo político estará defendiendo argumentos e ideas que no son necesariamente del resorte y del total convencimiento de este negociador pero que tiene a su cabalidad el compromiso de defender determinados intereses organizacionales o de grupos así que va a ser importante mantener en cuenta el proceso y no mucho más allá que el resultado este autor también nos va a hablar acerca de la posición que tiene el negociador en cuanto a llevar unos registros específicos podemos generar unas fichas de trabajo donde vamos a establecer nuestros pro y nuestros contra a la hora de negociar como equipo de trabajo nosotros tenemos unos caminos posibles unas alternativas de solución y de allí vamos a establecer unos pro y unos contra y la misma ficha va a ser necesario llevarla para el equipo que está negociando con nosotros cuáles son esos caminos y esas alternativas de la negociación establecer cuáles serían los pro y cuáles serían los contra y en la medida en que vamos en el paso a paso de la negociación construir esta ficha nos va a servir de ruta de navegación para ir avanzando en unos tramos de negociación que el autor también nos va a proponer como importantes a la hora de establecer acuerdos o preacuerdos para finalmente alcanzar la negociación posible también tenemos autores que nos hablan acerca de la innovación y como a través de la innovación podemos ampliar la tarta de posibilidades que tenemos a la hora de negociar en una economía de mercado si seguimos haciendo más de lo mismo y si los productores seguimos entregando la misma oferta de valor que otros entregan tratando de imitar lo que otros participantes del mercado realizan pues no estamos sino repartiendo la misma torta y estamos trabajando sobre esa misma proporción de mercado que tendríamos con los segmentos participantes en esa economía de mercado la innovación nos invita precisamente a generar ofertas de valor que amplíen la tarta que nos permita a nosotros generar mucho más ganancia en la medida en que innovamos de acuerdo al manual de Oslo recordemos que la innovación puede ser vía proceso vía producto vía sistemas de gestión y vía marketing así que dentro de estas cuatro categorías a nivel global podemos explorar podemos establecer nuevas ofertas de valor y en la negociación también cobran importancia estos cuatro escenarios para no seguir negociando sobre la misma tarta para no seguir distribuyendo la misma proporción de mercado lo que deberíamos explorar es nuevas alternativas nuevos procesos de innovación y se nos conversa mucho sobre el pareto de la negociación el 80-20 cuando nosotros vamos sobre la rueda de negociación hemos logrado avanzar en los microtramos en un 20% digamos que ese 100% o 20% es exitoso y nos falta todavía conversar y llegar a acuerdos sobre el 80% lo que debemos hacer entonces es en un momento de punto muerto en la negociación es levantarnos sobre ese 20% que hemos gestionado que hemos construido de manera colectiva y desde allí lograr avanzar y dar un impulso generar esa resiliencia para que la negociación no pare si vamos a tener un punto muerto donde no estamos llegando a acuerdos y no sabemos hacia dónde seguir y dar continuidad en el proceso y vemos que nos estamos quedando en la retórica de justificar por qué debe ser así y por qué no debe ser de otra forma el negociador debe estar listo para propiciar y avanzar con ese 20% de negociación que ya tiene hacia adelante y poder lograr otros microtramos dentro de esa negociación por eso va a ser necesario entonces articulada con la innovación con el óptimo de Pareto en el 80-20 cómo vamos a buscar reclamar valor hacia adelante nosotros no queremos ganancias igual a cero lo que queremos es que la innovación nos sume dentro de la ganancia a nivel de las partes que intervienen en el proceso de negociación y crear valor lo vamos a hacer juntos en la manera en que nos escuchamos la capacidad de interpretar cuáles son las necesidades a veces el negociador se afana por lograr a un punto final por llegar a un acuerdo definitivo y lo que tenemos que dar es cierto camino cierta esperanza y seguir en la conversación para poder establecer cuáles serían realmente esas ofertas de valor que entregaríamos nosotros a la parte que interviene dentro de esa negociación un manual para la negociación que trabajó el autor Pablo Restrepo y Andrés Agudelo nos hablan acerca de la zona de posible acuerdo y tiene que ver con el regateo dicen que los colombianos nos gusta regatear y entonces aquí es donde entra este modelo de negociación donde nos hablan de la sopa con Z zona de posible acuerdo aquí va a ser necesario hablar de mi punto de anclaje va a ser necesario reconocer hasta donde está dispuesto a negociar la otra parte que interviene en la negociación reconocer cuál es mi punto de resistencia hasta donde voy a permitir ceder o hacer concesiones sin necesidad de ceder en la negociación es a nivel de una gráfica donde si yo tengo la oportunidad de lanzar la primera oferta fabuloso y esa primera oferta me va a permitir a mí moverme dentro de unos puntos de resistencia hasta donde estoy dispuesto a conceder a ceder y adicionalmente hasta donde la otra parte que interviene en la negociación estaría dispuesta también a generar un punto de anclaje para a lo largo en los procesos de negociación avanzando tramo a tramo podamos nosotros llegar a acuerdos comunes encontrar convergencia dentro de la divergencia cada uno cuando llegamos al proceso de negociación tenemos ciertos intereses y tenemos unos puntos de resistencia pero reconociendo esos puntos de resistencia y avanzando tramo a tramo lo que vamos a hacer es encontrar donde podemos tener puntos comunes dentro de la divergencia y desde allí continuar los procesos de negociación en la estrategia de reclamar valor y crear valor hacia adelante los autores nos hablan también de la necesidad de tener un negociador encargado de un rol específico del diseño de una plantilla de los microtramos lo que vamos a hacer es establecer cuáles son las prioridades del negociador A cuáles son las prioridades del negociador B y con un conjunto de microtramos por columnas vamos a ir estableciendo allí los posibles acuerdos las posibles alternativas de camino que tenemos a lo largo de la negociación lo que voy a hacer hacia adelante es integrar dentro de las prioridades del negociador A y las prioridades del negociador B una nueva prioridad entre los dos concursantes que intervienen en la negociación o si tengo más de dos concursantes pues lograr un mix un justo mix acerca de las prioridades que tiene cada uno de los perfiles de negociador algo que también nos sugieren los autores en este momento es que lleguemos a los procesos de negociación ya con una información preliminar acerca de cuáles son los perfiles de los negociadores que tenemos en la mesa de trabajo cuáles han sido las principales circunstancias en negociaciones preliminares en qué negociaciones han participado estos perfiles y a su vez desde allí poder construir de manera colectiva dos microtramos tres, cuatro, cinco microtramos de negociación que nos permitan llegar a acuerdos posibles es importante determinar qué es lo valioso para mí qué es lo valioso para nosotros como equipo de negociación y reconocer qué sería lo de menor o relativa importancia para el grupo de negociación que interviene de la otra parte durante el proceso de negociación es muy importante estar en interrelación y en escucha permanente con los equipos que están interviniendo en la negociación hay frases que nos ayudan a empujar a jalonar un microtramo hay frases que van a ayudar a acelerar en cierta medida el proceso de negociación pero también esas frases nos están ayudando a avanzar en el recorrido y a tener claridad y confianza a generar ese escenario de confianza que se requiere en toda negociación un modo de ellos es reducir las asimetrías de la información y construir de manera colectiva un proceso formal de manera que nos quede claro al conjunto de intervinientes en la negociación de que estamos avanzando y que estamos llegando a los acuerdos que queremos y que estamos cumpliendo los objetivos que nosotros o sub objetivos que nosotros queremos alcanzar como equipo negociador una de estas frases es ¿qué pasaría si cuando yo estoy en la oferta de valor y comienzo a preguntarle a la otra parte de la negociación ¿qué pasaría si yo te entrego una oferta integral? ¿qué pasaría si fraccionamos la oferta integral y vamos paso a paso? Esto ayudaría a que avancemos sobre un proceso de negociación otra frase importante puede ser entonces lo que usted quiere decir es cuando retroalimentamos lo que estamos conversando y a los acuerdos preliminares que estamos llegando nos ayuda a documentar de manera juiciosa en los procesos de sistema de gestión de calidad y hacia adelante tener evidencias y registros de los acuerdos a los cuales hemos concretado y a los cuales hemos llegado parcialmente también podríamos hacer la pregunta muy bien ¿a usted le gustaría? y en ese sentido también estaríamos interesándonos bastante por la otra parte y estaríamos reconociendo su valor dentro del proceso de negociación otra frase es lo que usted está diciendo es para tener la seguridad de que nos estamos comprendiendo y estamos entendiendo cuáles son sus requerimientos sus necesidades sus criterios de importancia sus prioridades dentro del proceso de negociación también podríamos decir entonces sus preocupaciones son en ese sentido recordemos que nosotros negociamos bajo riesgo bajo procesos de incertidumbre y cuando preguntamos acerca de las preocupaciones del grupo que interviene en la negociación estamos buscando alternativas de solución estamos buscando generar confianza y seguridad jurídica en los negocios yo podría establecer hablar posiblemente de pólizas de seguro de cubrimientos de riesgo y esto ayudaría a generar ideas para avanzar en una negociación de manera mucho más certera para usted esto se trata de podría ser otra frase que utilizamos su preferencia es mi impresión es en otras palabras relatamos lo que estamos hablando y en este sentido este conjunto de frases nos ayuda a nosotros a generar confianza a generar y a mostrar interés en las partes que intervienen en el proceso de negociación y ayuda si tenemos puntos muertos a generar descongelamiento en los tramos de negociación bueno si en un proceso de negociación puede haber momentos de pupitrazo puede haber momentos algidos en la conversación y podemos tener estar frente a una resolución de conflicto es importante reconocer la relación y reconocer el resultado las personas según McLean que es otro autor que trabaja la motivación va a hacer referencia a que las personas nos movemos motivamos la acción si tenemos necesidades de logro si tenemos necesidades de poder y si tenemos necesidades de afiliación lo que esta gráfica representa es como a partir de mis necesidades de resultado y mis necesidades de relación la interrelación entre las personas yo voy a tomar diversas posiciones entonces si yo tengo una posición de colaborar voy a decir que me interesa de manera fuerte de manera significativa la relación como me interesa como me interesa el resultado voy a tener procesos de compromiso si queremos que logremos un gana y gana ambos ganamos o ambos perdemos un contrato de joint venture por ejemplo donde todos ponemos un 50-50 y vamos a riesgo compartido ahí vamos a tener un proceso de cooperación de compromiso cuando hablamos de competición me va a interesar mucho más el resultado y la relación no va a ser parte vital en este proceso de negociación ahí voy a estar frente a procesos de competición en sesión cuando estoy dispuesta a perder y que tú ganes un ejemplo de sesión de concesión puede ser cuando estamos en interrelaciones familiares vamos a definir unas vacaciones entonces vamos a decidir si nos vamos para San Andrés o para Miami dependiendo los costos pero finalmente lo que nos interesa es estar en conjunto en familia compartir juntos y en ese sentido va a haber alguien que pierde y otro que tú ganas pero finalmente en el colectivo vamos a ganar juntos y hay otro proceso que es inhibición yo pierdo tú pierdes donde ni la relación ni el resultado van a ser importantes en este proceso de resolución de conflicto a lo largo de la negociación finalmente quiero cerrar con esta frase de reflexión que utilizó Nelson Mandela a la hora de establecer negociación con uno de los dirigentes políticos en Sudáfrica recordemos que Nelson Mandela estuvo en contra de los movimientos de la apartheid y allí en ese sentido cuando estuvo durante 27 años en prisión estuvo interactuando entrando en conversaciones con diferentes miembros gubernamentales y privados para lograr que su país pudiera vivir en paz la frase dice así gravemente Mandela respondió mire general yo sé que las fuerzas militares que usted puede reunir son poderosas bien armadas y bien entrenadas y que son mucho más poderosas que las mías militarmente no podemos luchar no podemos ganar sin embargo si usted va a la guerra seguramente no va a ganar en el largo plazo porque primero la comunidad internacional nos respaldará totalmente y segundo somos demasiados y no puede matarnos a todos entonces ¿qué clase de vida habrá para nuestro pueblo en este país? mi gente irá a la selva la presión internacional sobre usted será enorme y este país se convertirá en un infierno para todos nosotros ¿es eso lo que quiere? no general no puede haber ganadores si vamos a la guerra de esta manera entonces llegamos a nuestra primera etapa virtual hasta aquí alguna revisión de tácticas y estrategias a la hora de negociar espero sea de su total agrado y nos vemos en las sesiones de clase gracias institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional en las sesiones de clase y nos vemos en las sesiones de clase